Seguimos revisando más informaciones, por supuesto, en Canal 2 Televisión de San Antónico. En la presencia del alcalde Omar Vera y el director de Viveco, Manuel Vidal, el Jardín Infantil Pececitos de Colores inició sus clases en las nuevas dependencias de Calle San Fuentes. Feliz y emocionada se encontraba la directora y educadora de párvulo del Jardín Infantil Pececitos de Colores, Lorena Navarrete, al dar la bienvenida oficial a los niños y niñas, padres y apoderados, en el nuevo recinto educacional construido en Calle San Fuentes. En la ocasión estuvo presente el alcalde Omar Vera Castro junto al equipo de Dideco encabezada por su director Manuel Vidal, las educadoras y asistentes de párvulos, quienes luego de entonar el himno patio recorrieron las dependencias de su mejorado jardín, el cual fuera destruido por un voraz incendio años atrás. La directora del Pececitos de Colores, Lorena Navarrete, manifestó su alegría tras estar muy emocionada. Felices, muy felices. Yo creo que lo que refleja mi cara son las ansias de tener este espacio nuevo, el esperar con tanto anhelo tener una casa para los niños y las niñas, con lo mejor, con las comodidades, con todo lo que necesita un jardín. Estamos muy, muy felices, contentas. Ustedes vieron las dependencias tan impecables, bonitas, amplias, ideales para un jardín infantil. Uno a uno fueron ingresando los niños y niñas de este jardín, quien al igual que sus padres se mostraban gratamente sorprendidos por este nuevo recinto y sus amplias dependencias. Manuel Vidal, director de Desarrollo Comunitario, destacó el valor que tiene el poder iniciar las clases en estas nuevas dependencias. Es un anhelo de parte de la comunidad educativa, de las tías, también de los apoderados, y efectivamente en este trabajo en conjunto entre Junji y el municipio se ha logrado recuperar este espacio. Creemos que tiene los mejores estándares que se pueden ofrecer para el trabajo en niños preescolares. Así que feliz y contento y esperando poder realizar la inauguración ya oficial los primeros días de octubre. Esto es solo el inicio de clases, ya que se espera en el mes de octubre realizar la inauguración oficial del establecimiento.